El Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación y Desarrollo al pueblo boliviano para reafirmar el compromiso del gobierno de la Presidenta Janine Áñez para pagar un nuevo vol que ayude a las familias bolivianas en estas difíciles circunstancias La pandemia y el costo económico de la cuarentena que se ha asumido para evitar mayores contagios y salvar vidas de nuestros compatriotas Nosotros queremos proponerle a la Asamblea Legislativa un trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo para hacer viable el pago de este nuevo bono y quiero ser muy transparente con la opinión pública y con la misma Asamblea Hasta hoy lo que tenemos es una ley que ha aprobado la Asamblea Legislativa que cita unos créditos que la misma Asamblea no ha aprobado Es como tener un cheque sin fondo Obviamente eso no va a viabilizar el pago en el plazo más corto posible de un nuevo bono Y quiero explicar claramente Un nuevo bono, si es de 500 bolivianos, necesita 300 millones de dólares o 2.100 millones de bolivianos aproximadamente Y si es de 1.000 bolivianos requiere 600 millones de dólares o alrededor de 4.200 millones de bolivianos ¿Qué ha hecho la Asamblea? La Asamblea se refiere en la ley a dos créditos que aún no ha aprobado pero que además tienen un objeto distinto que es que el Estado pueda recuperar lo que invirtió en los anteriores bonos y con eso utilizarlo para los gastos que se tienen de aquí hasta fin de año Sin embargo, la propia Asamblea tiene otros dos créditos Un crédito de la Corporación Andina de Fomento por 350 millones de dólares y un crédito del Fondo Monetario Internacional por más de 320 millones de dólares Ahí ya tenemos más de 600 millones de dólares Además, está ingresando mañana un nuevo crédito de la cooperación francesa por 100 millones de euros Estos créditos tienen un objeto abierto que nos permite utilizarlos para pagar un nuevo bono Por lo tanto, yo reitero el compromiso del gobierno de la Presidenta Janine Áñez para pagar un nuevo bono que ayude a las familias bolivianas y al mismo tiempo, le proponemos un trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo para dejar de a un lado la controversia política realmente le demos viabilidad a este nuevo pago Tenemos ahí, en la Asamblea, los créditos listos Hay un crédito de la CAF por 350 millones de dólares Hay un crédito del Fondo Monetario Internacional por 327 millones de dólares y hay un crédito que está entrando por 100 millones de euros Con esos créditos que tienen objeto abierto vamos a poder pagar un nuevo bono apenas lo apruebe la Asamblea y así mostrarle al pueblo boliviano que lo que queremos es realmente ayudar a cada familia a superar este momento difícil Muchas gracias La experiencia de Paisa sobre los bonos le pide a la Asamblea Legislativa trabajar conjuntamente para viabilizar estos créditos en beneficio de todos los bolivianos Un cheque sin fondo menciona unos créditos que ellos mismos no han aprobado pero al mismo tiempo unos créditos que tienen otro objeto y que el propio Banco Mundial y el BID han dicho que no se podrían utilizar para pagar un nuevo bono sino para cubrir el déficit por los bonos anteriores Por lo tanto, dado que hay otros créditos que tienen un objeto que nos permitiría pagar un nuevo bono lo que nosotros le decimos a la Asamblea Legislativa es trabajemos forma conjunta entre el Legislativo y el Ejecutivo están los créditos ahí que permitirían si hay la voluntad política de buscar un acuerdo para ayudar a las familias bolivianas aprobar inmediatamente esos otros créditos particularmente el de la CAF, el del FMI tendríamos más de 600 millones de dólares más de 4.200 millones de bolivianos que es lo que se requiere para pagar el nuevo bono Ministro, ¿cuántos créditos se necesitaría para pagar estos bonos que están planteando en la Asamblea? Bueno, lo que necesitamos son alrededor de 4.200 millones de bolivianos y se va a incluir a todos quienes recibieron el bono universal a quienes reciben el bono Juan Azurduy a quienes reciben el bono para la discapacidad tomando mil bolivianos tenemos los créditos en la Asamblea están ahí, si la Asamblea los aprueba nosotros vamos a poder hacer estado desde el Ejecutivo nuevamente reiteramos nuestro pedido de que haya ese trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo dejemos esa controversia política que está manipulando esta discusión y en cambio démosle una respuesta lo más pronto posible a los bolivianos y a esas familias que necesitan estas ayudas Ministro del ETP por favor, si me permite dos consultas la primera, se va a hacer la promulgación se va a promulgar la ley de diferimiento de créditos algo que están pidiendo los sectores cuentapropistas, gremiales, choferes incluso ya hay empresarios que se están crucificando en la Ciudad del Alto y según, si me permite se va a convocar en algún momento estos sectores para poder tener una mesa de diálogo y poder resolver los problemas económicos de estos sectores que han señalado y continúan manteniendo que no pueden acceder a los créditos sobre todo al denominado 1, 2, 3 por favor, gracias bueno, estamos trabajando justamente en el análisis del impacto de esta ley entendemos las necesidades obviamente de todos quienes han tenido dificultades y han perdido ingresos en los últimos meses por la disminución de las ventas imposibilidad de poder trabajar nuevamente pero al mismo tiempo tenemos que buscar un equilibrio con los ahorristas que al final son los propietarios de los recursos que se prestan al 90% en los próximos días haremos conocer una posición al respecto estamos abiertos nosotros para trabajar permanentemente queremos canalizar y estamos trabajando nuevos recursos que nos permitan tanto financiar las reprogramaciones de créditos como dar nuevos financiamientos pero para eso necesitamos que la asamblea legislativa libere los recursos de los créditos porque ustedes imaginarán que si vamos al exterior conseguimos nuevos financiamientos y se quedan paralizados en la asamblea obviamente no vamos a poder darle una solución al pueblo boliviano y a todos los microempresarios y unidades económicas que hoy requieren este apoyo Ministro, buenas noches Luis Guerrero para Cabina del Vivo Ministro, una consultita en este tema de los bonos estos bonos se van a pagar a quienes han recibido los anteriores bonos y que hacer de aquellas familias que durante estos 12 días lamentablemente han perdido sus fuentes de empleo van a poder acceder a estos créditos o no a los bonos estamos trabajando sobre la base de quienes recibieron el bono universal que fueron más de 3 millones de familias bolivianas si usted multiplica eso por 5 personas promedio de una familia obviamente llegó a la inmensa mayoría del pueblo boliviano y obviamente estamos de acuerdo en que se incluya a quienes recibieron el bono van a surdo y el bono por discapacidad con eso obviamente tenemos a la mayor parte de las familias bolivianas de menores ingresos incluidas en ese beneficio Ministro, buenas noches José Iruz está para Red ATV en vivo por favor hay una asociación de personas que no recibieron los bonos y que están pidiendo el pronunciamiento de la gestora pública y de las AFPs porque no aportan desde el pasado año sin embargo figuran todavía en listas ¿qué solución se puede dar a personas que están pidiendo el pago de estos bonos? Bueno, ya se ha comenzado a pagar a muchas de estas personas lo que había sucedido es que algunas de ellas habían dejado de trabajar por lo tanto no estaban en el reporte disponible cuando se inició el pago de los bonos al momento por las AFPs hemos pedido en los siguientes meses reportes actualizados y ya se ha pagado a varios mil de esas personas y vamos a seguir pagándole para que obviamente puedan recibir también su bono muchas gracias nos vemos en los siguientes meses Sexta Línea Noticias de Bolivia Manténgase informado con nuestros contenidos audios videos e imágenes Sexta Línea Conozca su cultura y lugares turísticos Sexta Línea Suscríbase a nuestro canal de YouTube Sexta Línea Sexta Línea Sexta Línea Sexta Línea Sexta Línea